Amigos de Locos por el Car Audio, esta es la instalación que luce una Dodge Caravan La van a meter a competir a SPL, pero antes de que entrara a la carpa Le dijimos aquí al instalador que nos platicara un poquito de todo el sistema Aquí está el instalador, saludos Saludos Diego Oye, platícanos un poquito sobre la caja acústica que le fabricaron a ese par de subwoofers Que son los Rex de la marca Rock Series Platícanos un poquito de la caja acústica por favor La caja acústica la traemos entonada a 36 Hz Y le traemos un amplificador Power Acoustic Que es 7000, te entrega 3500 reales Le traemos el ecualizador crack Le viene quedando un poquito chico entonces el Ampli Si le falta más Ya está en proyecto que le metan un amplificador más grande Si, está en proyecto a meter el Ampli más grande ¿Qué Ampli le van a meter más o menos? ¿Tiene algo en mente? Pues ahorita no Tendríamos pensado meterle dos Rock Series en este puenteado Un para acá abajo De los de 3500 Watt me imagino De los de 3500 Watt me imagino Ajá También le deberían de meter el Predator a ver que tal funciona Si me han dicho que hay que meter el Predator pero en eso nos damos pesa pero estamos empezando el proyecto bien Otra que caiga bien el Aguinaldo para poder comprar el Ampli Ok, en el sistema eléctrico que es lo que tiene cableado, baterías Le traemos dos baterías, dos LTH de 1000 Amperes El cableado le traemos del doble cero, 100% cobre ¿De alguna marca especial? De la Porta Electrodo y SkyHit le traemos Ah, de la Porta Electrodo y SkyHit ¿Y este Power Base para qué lo utilizan? Lo traemos para las bocinas de las puertas y las bocinas de aquí de la cajita que traemos atrás ¿Ya lo han metido en alguna ocasión a competir en SPL? Lo han metido el año pasado pero era otro cajón diferente Entonces no tienen idea ahorita de cuánto va a pegar No, ahorita apenas es un nuevo cajón Vamos a ver cuánto pega Ok, también por aquí vemos un restaurador que es Crack Audio ¿Este está desconectado ahorita para pasar a la prueba de SPL o va a ser musical? Va a ser musical Ok, va a tener una categoría musical Para medios Genius Con Twitter Sion ¿Esto los tienes con el Power Base? Sí, con el Power Base y lo de las puertas Esta es una de las baterías Ahí está una de las baterías ¿La otra está en la zona del motor? Sí, en la zona del motor Ok Y aquí tenemos También medios Rock Series para Open Show Y ahora sí, bueno pues los dejamos Que pasen a la carpa de evaluación Y ahorita checamos Después de que pasen Grabamos un demo de ver cómo se desempeña el sistema de sonido Ahí está, ¿qué les parece amigos? El sistema de sonido que le pusieron a esta Dodge Caravan Y enseguida los dejamos con el demo Ya vienen entrando A la zona de evaluación de SPL Digo, es un vehículo que Obviamente no es De los más apropiados Al ser una vagoneta Pero vamos a ver Cómo les va Dicen por ahí nada más Para divertirse Va a entrar en categoría musical Y se ve esa consola que le fabricaron Para poner la unidad principal Ahí el juez ya está revisando El amplificador que va a alimentar los bajos Para ver la categoría en la que lo va a meter Ahora sí, ya está listo para su primer intento Está rondando los 140 decibeles Pues la verdad yo creo que no está tan mal Para ser el vehículo que es Ahí está la categoría Ya fue el rey de la calle Musical 142.6 decibeles Amigo de José Aunque sí, lo haré O sea Muchas veces Qué 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 Qué